Para los mejores recuerdos de la vida, vamos tío de Santo Tomás, con esa voz, Griselda pasa, siempre por Chucky Vilcas. Pasa en el casa, papá, piso yo, aquí, mancara, pasa en el casa, papá, piso yo, aquí, mancara, una espada, una espada, una espada, por aquí, mancara, Wajúz pa malo, wajúz pa, fúz, aquí, mancara, wají, ya, wají, ya, wají, ya. Pripula es a zapata piso yo, aquí, mancara, pripús pa, pasaspa, karulach tapiu, y wakunaipa. Pasa en el casa, papá, piso yo, aquí, mancara, piso yo, aquí, mancara, piso yo, aquí, mancara, piso yo, aquí, mancara, Palabra, ayúz, ya, piso yo, aquí, mancara, wají, ya, wají, ya, wají, ya. Nosotras locales más Перilloso Pasa en el casa, papá, rev Sterilloso, los pobres de economía, wajúz, ya, wají, 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 ya, wají San Tomás Yatachamánsi, no capacaburadí 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 Paile a pe cox recovering a island Poz 돌aza, no capacaburadí San Tomás Yatachamánsi, no capacaburadí San Tomás Yatachamánsi, no capacaburadí Música 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 Con orgullo, desde 1987 hasta ahora, 2017, seguimos cantando, Ese es tierra, ese es corazón. Música Música